Los herederos marcarán la historia Marcar, goza y baila ¡Y manda! ¡Eso! ¡Todos gritamos! ¡Allá, allá! ¡Queremos allá! ¡Muyo! ¡Mueve la cintura! ¡Muévete al ritmo! ¡Ay, cómo baila! ¡Saya Boliviana! ¡Porque Marco y bailo con pasión! ¡Ah! 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 ¡Esas bolinas arriba, arriba! ¡Que suena arriba! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Lito de caporal! ¡A ver, vamos a cantar todos! ¡Porque dice! Eres tú, mi sol, que brilla de amor Despertaste el color de amargo dulce sabor Eres tú, mi sol, que brilla de amor No quiero perderte, no Fiel será mi corazón Fiel será mi corazón Mi amor, eres tú ¡Ah! 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 Puedes sentir que aún te amo y el sueño se convierte en frío sabiendo que tu calor y el mío no encenderán más la dulce obrera del amor nuestro amor ¡Amor! ¡Eso es! ¡Muévalo! 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 ¡Así! 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 ¡Así se baila! ¡Erederos! ¡Naborales! Es tan corto el amor tan largo y limpio El tiempo ha pasado y no vuelvas más no quiero más soñar por ti todo lo que has hecho olvidado está olvidado está cuánto dolor cuánto dolor no vuelvas más no quiero más soñar por ti yo te olvidaré yo te olvidaré yo te olvidaré no quiero más no quiero más soñar por ti bilibé hola i te deje me llevar Gracias por ver el video.